A Zonal Judicial ha venido desde hace más de 20 años realizando unas huelgas generales en todo el país por el cumplimiento y acatamiento de la ley cuarta del 92, que es a donde se ha reducido el problema de los trabajadores por parte del gobierno. Nosotros siempre presentamos pliegos integrales, pero terminamos resolviendo el aspecto puntual de la ley cuarta del 92. Nosotros consideramos como organización sindical que estas cinco gestas que hemos venido realizando nos convirtieron en la vanguardia del movimiento sindical estatal, pero no porque fuéramos más valientes que los compañeros aquí presentes de los otros sindicatos, sino porque tratamos de rescatar los principios del sindicalismo. Es muy importante esto, compañeros, porque acá se viene y estamos sobresaturados de diagnósticos, pero no deberíamos a debatir las causas de por qué motivo ha avanzado tanto el gobierno en la criminalización de la protesta sindical ni tampoco a las salidas, ni tampoco a las salidas, el qué hacer, porque diagnosticamos pero seguimos de mal en peor y entonces un evento de esa naturaleza se pierde, se pierde todo el recurso humano, se pierde todo el ánimo que tenemos para contrarrestar esta política. En ese marco, compañeros, nosotros pensamos que la salida jurídica, como le decía un compañero esta mañana, no es la salida a este tremendo problema. Nosotros pasamos por la judicialización de la huelga del año 2008 y fue demandada por el Estado y ustedes conocieron el fallo de la sala de conjueces de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, habiendo recusado a estos conjueces que eran amigos del capital financiero. Ahí nos ordenaron que jamás de los jamás de los judiciales podríamos intentar una huelga. Pero esta sentencia se quedó ahí, en los anales de esta sala. Porque el gobierno no tenía dientes, porque hay un vacío jurídico a través del cual no se podía intentar una retaliación contra la organización sindical, pero por sobre todo porque la correlación de fuerzas es la que domina en un conflicto, compañeros. Y si hay la férrea unidad de los trabajadores, muy difícilmente el gobierno puede golpear a los trabajadores. Pero nosotros hemos abandonado a su suerte a cientos de conflictos. Los hemos encargado de atomizar los conflictos, por eso las estadísticas. Entonces, más paritos, más marchitas, pero el arma fundamental que tenemos los trabajadores que es la huelga general, la hemos abandonado, compañeros, a su suerte. Entonces, nosotros consideramos que cuando intervenimos con todos los hierros jurídicos en esta demanda, nos declaran en la ilegalidad del paro, compañeros. Porque nosotros no podemos enfrentar ese marco jurídico tan agresivo que ha impuesto el gobierno, sino es con la movilización de los trabajadores. Y esta movilización es la que ha sido abandonada. Porque no buscamos la unidad de los sectores que luchan. Porque hemos permitido que cada uno pelee cuando enfrentamos eso a un gran monstruo, el capital financiero mundial. Porque actualmente, por ejemplo, cursa el proyecto de ley estatutaria de la justicia. Es un monstruo creado por la reforma de equilibrio de poderes y la hemos abandonado. Esta discusión es fundamental, compañeros, porque con este proyecto de ley hay tierra arrasada para la justicia en Colombia. Los resquicios de independencia y autonomía se pierden con este proyecto de ley, compañeros. Por último, porque el tiempo apremia y lastimosamente no podemos adelantar un debate profundo. Nosotros consideramos, compañeros, que tenemos que seguir por el rescate de los principios del movimiento sindical. La independencia de los trabajadores frente al aparato del Estado. La independencia de los trabajadores frente a la iglesia. Porque ese es otro factor político que ha influido para que todas las medidas pasen. No hemos sido capaces de enfrentar con una huelga general. Desde hace 16 años que se dio el paro nacional estatal, liderado por Lucho Garzón. Desde esa época, aquí se cambió el método de pelea y de lucha. Se cambió la firma de los acuerdos a través de mesas temáticas que son dilación al conflicto. Y ese es el método que tenemos que rescatar. A Zonal, en sus gestas, lo que ha demostrado es que al calor de la lucha, compañeros, tenemos que hacer que el gobierno firme los decretos de una vez. Porque lo otro es dilatar el conflicto y dilatar las necesidades por las cuales los trabajadores nos vemos abocados a salir a la movilización y a la huelga. Estamos denunciando, compañeros, que en la última, ahora un año, estábamos levantados y fuimos agredidos violentamente por órdenes del Fiscal General de la Nación en los edificios de Bogotá y otras seccionales del país agredidos por el ESMAD. Contamos más de 15 heridos en estas agresiones y el fiscal, sin ton ni son, compañeros, ha venido a él denunciando a los huelguistas, convirtiéndolos en víctimas cuando aquí el que asustó la fuerza brutal del Estado ha sido el Fiscal General de la Nación. Por eso, compañeros, creemos que tenemos que apuntar es a las salidas. Ese es el mensaje de Azonal. El mensaje que tenemos es que las conquistas de los trabajadores, de las luchas, de esta pelea contra la criminalización no se hacen solamente con la vía juriga, que tenemos que agotarlas, sino poner al centro el eje fundamental, que es la huelga, la unidad y la independencia de clase. Muchas gracias.